Hace como 53 años, comencé, tenía yo un libro de mi mamá y dije, bueno, voy a comenzar yo utilizando la receta de mi mami. Entonces al principio la hacía y no nos gustaba, volvía a hacer otro poquito y bueno, finalmente dije, ahora sí siento que ya están buenos los salchichones. Era para agosto, un agosto que aquí hay feria, entonces cogí un cartoncito y le pusimos venta de embutidos y volviendo que al rato venía gente a comprar y yo decía, no, no puedo creerlo. Es el patrimonio de Cajutepeque, que no se pueden venir a Cajute sin comprar embutidos.